Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México en el estado de Guerrero este lunes 7 de agosto de 2017 Muy calientito el ambiente en los mentederos públicos llamados cafeterías del bello puerto de Acapulco donde politólogos y analistas arreglan el mundo ejercitan su deporte favorito que es la grilla donde todo se sabe o se inventa de las vidas privadas de los que se dedican a la política o ejercen cargos públicos Acapulco además de ser la manzana de la discordia en el municipio más codiciado de Guerrero Hubo a quienes les quitaron la vida pretendiendo ser candidatos a la alcaldía y hay quienes empeñarían su alma al diablo con tal de llegar a presidentes municipales Es legítimo que cualquiera sueñe con ese cargo de elección popular pero una cosa es querer y otra es poder y tener con qué hacer una campaña exitosa lo que significa muchísimo dinero Además de tener un partido registrado que lo postule y apoye con sus estructuras y el famoso voto duro Se pone de moda la posibilidad de candidaturas ciudadanas independientes pero que en realidad están muy obstaculizadas para que los aspirantes tengan que pactar finalmente con los partidos Se baraja una veintena aproximada de nombres para el 2018 Desde el de Evodio Velázquez Aguirre eventualmente reeligiéndose Los de dos ex gobernadores como Aguirre Rivero, Ángel Eladio y Torre Blanca Galindo, Carlos Seferino o El Cachorro de Huichuco Figueroa de 2000 o Rodríguez Escalón Ernesto Alvarado Arroyo Fermín Gerardo Taja Ricardo Fernández Márquez Julieta y Sierra López Gloria Igual que se escucha el de Mejía Verdeja Ricardo y el del médico Solorio Almazán Javier También por ahí se rumora el de Jiménez Rumbo David de Flores Maldonado César Robles Hurtado Robespierre Almonte Borja Ramón López Rosas Alberto Sosamontes Herrera Moro Ramón y otros pero en la categoría de aspirantes a candidatos independientes destaca el de Vadillo Escamilla Joaquín Jaco Villanueva Manzanares José Borlet Macho Ricardo más los que se acumulen Al final el que tenga más saliva comerá más pinole pero los acapulqueños deseamos que en 2018 gane el de veras mejor y no el menos peor alguien diferente, decente y cercano a la gente muchas gracias por compartir el mensaje con sus contactos pero pues si les da miedo ya lo saben no lo digan